Con esta situación hablamos de este colectivo, que nos ubicamos Ruta Nacional A012 y Ruta Nacional 34, Mario, ¿no? Exactamente, Karine, que tuvo como escenario este lugar luctuoso, trágico, cuando el pasado mes de diciembre este colectivo choca contra un camión cerealero, nosotros lo cubrimos, fue en horas de la madrugada, donde lamentablemente termina falleciendo el chofer del micro, ¿no? Hubo también algunas personas que fueron siniestradas, ¿no? Realmente un hecho muy luctuoso, fíjate cómo quedó la parte del conductor. Hace 43 días, Mario, ¿todavía está el colectivo en este lugar? Exactamente, Karine. ¿Qué es lo que está pasando? No sé si esto quedó a disposición de la justicia, nosotros no pudimos investigar bien, o por lo menos seguir bien desde el parte de justicia. Lo que sí podemos decir primero, que es un mal aspecto, y después está interrumpiendo la visión. Claro, eso es lo que yo te iba a hacer hincapié, ustedes nos comentaban que cuando pasaban por ese lugar, te corta la visión para poder circular. Vos venís de la O12 de Ricardones, su ponte a Roldán, y querés cruzar la 34, mirando hacia Córdoba, de esta manera, el colectivo te tapa. No podés ver bien si viene otro vehículo, tenés que hacerlo a paso de hombre. De todas maneras, ahí hay un puesto de la policía de seguridad vial, que a veces suelen estar. O sea, es que verlo vieron, que estaba ahí. Exactamente, verlo vieron. Yo no sé en qué condiciones quedó el micro ahí, lamentablemente, bueno, con un hecho, digo, luctuoso, ¿no? Sí, sí, obviamente. No sabemos ahora si esto estará en un juicio, si ha determinado la justicia que quede varado así. Lo que sí podemos decir es un riesgo. Nosotros ya estamos poniendo el alerta, las autoridades que tomen cartas en el asunto, porque esto quita la visión a dos rutas que son importantísimas en el contexto de la nación, del país. Una ruta nacional, la ruta 012, muy transitada, ahora empieza el movimiento de los camiones. Entonces, digo, me parece que es momento ya de, por lo menos, retirarlo allí a unos metros. Hay un depósito judicial, tal vez se pueda arrastrar con una grúa hasta ese mismo lugar, no más de 200 metros, lo que sí no es buen aspecto. Y aparte, lo peligroso en la visión para la circulación en este sector. Exactamente.